Como ecuverdeac, ya no es la primera vez que tenemos esta situación, no solo para poner en antecedentes algún dato, un poco para que todo el pleno lo conozca. Bueno, pues según datos de Delustat, en Araba hay 11.000 familias monomarentales con una media de 2,3 hijos, son datos de Delustat. Como ya es conocedor, la mayor parte de estas familias residen en Vitoria-Asteis y tienen dificultades para llegar a final de mes. Entonces, es más, solo hay que tener en cuenta un poco el incremento en los recursos sociales a este tipo de familias que está teniendo este ayuntamiento. Entendemos que cuando hablamos de fomentar el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, especialmente en estos colectivos, entendemos que tiene que ser algo transversal y que no solo tiene que corresponder al servicio de igualdad. Por lo tanto, ya insistimos dentro de esa fiscalidad feminista, en el último debate de ordenanzas fiscales, trajimos una serie de acuerdos para bonificar a estos dos colectivos, a familias monomarentales y mujeres víctimas de violencia machista, algo que no es nuevo porque ya se está trabajando en ello en ayuntamientos cercanos como el de Donostia o en el de Iruña, que incluso este ayuntamiento, en la tasa de recogida de residuos, ya recoge algún tipo de bonificación. Entendemos que quizás en el debate, por aquello del acuerdo que hubo entre el Gobierno Municipal y el Partido Popular, pues este asunto no se llevó a un estudio mayor. Y con el fin de separarlo de cuestiones de debates más políticos o más partidistas, nuestra propuesta es el sacarlo de este debate, el llevarlo a un estamento donde estemos todos los grupos municipales y el debate sea mucho más consensuado, con estudios sobre la mesa, sobre el impacto, sobre las necesidades o qué se necesitaría para la aplicación, para también saber en qué tipo de bonificaciones se podrían trasladar. Y, por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que esto se realice en un plazo máximo de dos meses, que creemos que es un tiempo más que adecuado, antes del borrador de las sustancias fiscales, donde se presenta un estudio de aplicación de bonificaciones fiscales a familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia machista en los impuestos, tasas y precios públicos de este ayuntamiento. Y así seguiremos avanzando más en la justicia social y en la progresividad también dentro de este ayuntamiento.